Muy buenas tardes, soy Traction, muy bienvenidos a un nuevo vídeo enseñando un mod que creo que va a ser una serie Es muy fuerte la música como siempre Que creo que va a ser una serie que se llama El reinado de Carlos V Es un mod que añade más, por así decirlo, más profundidad a lo que fue la época del reinado de Carlos V Entonces vamos a empezar una nueva partida en torno al año 1500 Que más o menos es cuando empezar a salir los eventos, según el mod Tengo puesto un mod más, que es el de... ¿Esto va a funcionar? ¿Va a ser 1500? Tú me estás cargando Bueno, eso Tengo puesto un mod más, lo notaréis en las fuentes, que es el de las fuentes del Stellaris Te pone el mismo tipo de texto que hay en Stellaris, que me mola bastante y queda guay Así que, vale, si ha puesto 1502, vamos a bajarlo a 1500 Y vamos a jugar, ya digo, con Castilla Muchos de vosotros puede que no conozcáis a Carlos V Pero bueno, Carlos V es el nieto, si no me equivoco, de Fernando de Aragón Y Isabel de Castilla, que fueron el famoso matrimonio de los reyes católicos Fernando el rey de Aragón y Isabel la reina de Castilla Cuyo hijo, no, era hija, ¿no? La heredera era Juana La dieron por inválida y no la dejaron gobernar Vale, entonces terminó heredando Carlos V Que sería el Carlos I de España En realidad, Carlos V sería su título austriaco, su título de emperador al trono Y su heredero, Maximiliano de Habsburgo, si no me equivoco ¿O Maximiliano era el rey, el emperador de México? Creo que era Maximiliano, no me acuerdo ahora exactamente, no me hagáis mucho caso Aquí sí, Maximiliano I Era su abuelo también, ¿no? Entonces, muere Maximiliano y deja su herencia de las tierras de Austria a Carlos Entonces, aquí en Holanda es donde él se ha creado Y él llega, bueno, os iré contando un poco Él llega a Castilla y está un poco perdido porque no conoce la cultura castellana Y mucho menos la aragones y tal Y se irá coronando en sucesivos años, ¿no? Y bueno, es interesante En teoría le da bastante profundidad a esta época Sobre todo centrado en Carlos V Y es un mod que está en la workshop, o sea que lo podéis bajar todos Creo que no necesita ningún DLC en concreto Así que creo que no me dejo nada más Espero que se esté grabando todo bien Creo que sí Y vamos a comenzar Me mola, me mola mucho como se ve ¡Vamos! 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 Muy bien, ya estamos aquí Quiero avisar de que Entre otras cosas No sé si nos va a dar tiempo a ver el moz entero Porque ahora mismo supongo que está arreinando Isabel I Joder, vaya stats tiene, ¿no? Qué bien está Entonces, como la probabilidad de que salga el evento es a partir de 1500 Aquí está Juana, la heredera que he dicho Que es una mierda Y eso Es una probabilidad de que salga el de heredero y tal Entonces lo iremos viendo Como dice en el mod, que es a partir de 1500 Vamos a ir jugando hasta que salga Y si van a ser varios capítulos, pues perfecto Vale Son las 2 menos 20 Tengo que tener en cuenta todo esto En serio, está muy guay como se ven estas fuentes No sé si es compatible con MPs Pero se ve todo mucho más nítido, ¿no creéis? Ya digo, os recomiendo echarle un vistazo a este mod Vale, tenemos las ideas de exploración Está muy bien Con Francia nos llevaremos como el culete, ¿no? Bueno, no está mal Luis XII El rival del emperador Carlos V Ya sabéis que fue Francisco I de Francia Francisco I, estoy seguro Y bueno Yo diría más Carlos I Por el hecho de que es el emperador español De hecho Si os habéis fijado Es una loading screen del Universalist IV Y claro Ya tenemos una de España, ¿no? Que es Isabel I De Castilla, más bien, ¿no? Tenemos una de Castilla Que es Isabel I Y normalmente van a ir poniendo Un líder por nación, ¿no? Tenemos uno del Imperio Otomano Tenemos uno de Polonia y tal Entonces la gente decía Joder, hay dos del Imperio Español, ¿no? Está Isabel y Carlos Pero es que Carlos es tan importante Que lo ponen como que es de Austria, ¿no? O sea, realmente Pusieron un post Un developer diary del EU4 hace mucho tiempo Y explicaban, ¿no? Que Carlos realmente estaba representando a Austria Y nosotros muy alegremente pensábamos Que es que los españoles Pues teníamos dos Dos reyes en la loading screen Pero bueno Que se le va a hacer En fin, tenemos para colonizar Pero no está colonizando ni el Tato, ¿no? Por lo que ve Igual suponemos que Castilla Ah, no, ya estamos aquí Y yo supongo que Brasil estará por aquí ya O sea, estará Portugal dando caña Pues vamos a empezar por aquí mismo ¿Qué están haciendo mis colonos, tío? Tengo colonos pero no los puedo mandar Porque tenemos que seleccionar una política nativa Vale, pues vamos a hacer la de La rebelión La de coexistencia Que es esta, ¿verdad? Sí Y así no hay que mandar tropas ahí A mí me parece que es la mejor Porque así no tienes que estar pendiente De tener tropas en las colonias Me parece, ya digo La mejor opción No vamos a meternos en África de momento Supongo que esta provincia tenía oro Vamos a jugar un poco como una serie normal De momento más que ver el mod Que lo iremos viendo con el tiempo Y así hacemos también tiempo Para el nuevo DLC Vale, la provincia de oro está aquí dentro En Talifat Pero de momento Hombre, Maruco está bastante dividido No le veo una mala opción Para ir haciendo algo Podemos ir invadiendo su sitio Vamos a meterle Una red de espionaje Vale España debe ser cristiana Solificar nuestras relaciones con el Papa Y continuar la reconquista Esto ya es ir a Marruecos Si no me equivoco O sea que tampoco es tan mala idea Huéran Provincia de Castilla Huéran está Huéran No es Estaba viendo No era tángel Huéran ¿Dónde está Huéran? No No sé escribir Lo siento Huéran Aquí Orán Vale, vale Sí que es Orán Pero meterme con Argel Vasallo de Túnez Túnez es muy grande No, no me interesa No me interesa para nada Subicar nuestras relaciones con el Papa No termino de ver Y Cristiano ¿Qué queda? Cristiano Ah, Galán se ha convertido No ha sido el evento de Torquemada Pues vamos a hacer el de los Cristianos Que tal vez temprano lo obtendremos Gibraltar Gibraltar es castellano Vale Obviamente Es una tontería Y tengo otro más Por lo visto Sí, pues vamos a ponernos a convertir De momento Dime que tengo uno de conversión No No lo tengo Pero puedo intentar tenerlo ¿Cuánto ganamos? 7 7 me gusta Vamos a poner Venga Este mismo Y aquí Este porque es el más barato No nos podemos permitir otra cosa Vale Pasar la ley de Herético Con Tuvernio Con 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 Burendo Que luego me diréis que digo tonterías Y eso pues Bueno Vale Pues ya lo tenemos ahí Más probabilidad de conversión Vamos a hacer Esto no nos ronta mucho El momento Es decir Vamos a hacer templos Pero tampoco nos corre mucha prisa ¿Quién nos puede invadir? Estamos en una unión personal Con 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 Aragón Portugal Nos llevamos bien Aliado con Inglaterra además Pues Como estamos del límite de tropas Podemos sacar bastantes más Vaya pedaz Oh el gran capitán Como mola Tío Alfonso de Ojeda Mértigo Vespucci Américo Américo No era Américo Vespucci Que fue el que eventualmente Le da su nombre a América O sea Se acabó nombrando a América Así por él Tenemos muy buenos generales Lo que no tenemos Muchas tropas Pues vamos a ir haciendo tropas De momento Vamos a gastar en eso el dinero Vamos a crear un template De estos No de mercenarios No Porque el color de Los regulares es verde Que es el color normal De los mercenarios Lo veis Que es así más Fuertoso No me hace mucha gracia Vamos a hacer algo así 45 No le he puesto nombre Pero A mí ya puedo crear En el vasallo Lleva tiempo sin jugar Alewe también Ayer estuvimos empezando Una MP En plan de Uy va De De Tranquis Entre varios amigos Algunos ya sabéis Quienes son Pero bueno Muy bien Pues vamos empezando Rivales Inglaterra Y Austria Austria No sé muy Por qué Porque en teoría Tendremos que estar Medio ligados con ellos ¿No? Si el es Asburgo Pero en verdad No debería ser Un poco Austria El menor de la unión Digo Es Castilla El menor de la unión Entiendo O sea Porque al final Acaban gobernando Los Asburgo Aquí Potiguara Vale No acaban gobernando Los Asburgo Y al fin y al cabo Es su Dinastía ¿No? Bueno Nos han asediado Bueno Nos han asediado Nos han asaltado En Tremzen Que es esta costa De aquí Hay piratas Ahora Saco Es verdad Triángulo del Comercio Oh Pedazo de vento Nos ha salido Pues necesitamos Barcos Para Para dar Por cura A los piratas Ah Si van aquí Los estados Y todo ¿Dónde están? ¿De dónde está Mi flota Tío? Armada real Me parece bien Vale Pues vais a cazar Piratas En el En Sevilla Es el tema ¿No? Supongo que Para detenerles Un poco Habrá que hacer esto Tiene una penalización enorme Si quieren hacer Privatería ¿No? No sé cómo se decía En español El hecho de Hacer piratería Vamos a desactivar Los fuertes Nos anuncia Esta gente Como rivales Está bien Navarra ¿Es nuestro vasallo? No No Y no quiere serlo Portugal Me manda alianza Me parece bien Vasallaje No van a querer Es una reina Catarina Primera de Foa No era No estaba ligada De algún modo Al rey francés Mira a François Francisco Es el heredero Y Hemos dicho Austria De momento Y el Imperio Otomano ¿Por qué no? El gran rival Vale Estamos bien de tropas Vale Podemos Tenemos En ese caso Y ahí estamos Subiendo La inteligencia La La red de espionaje ¿No? Para poder crear reclamaciones Que creo que ahora Son 50 por reclamación No me da el botón de más Sí Vale Si hay un botón de más Que no va y otro que sí Es un poco raro Y podemos bajar un poquito El mantenimiento Corrupción Estamos a tope Estamos bien Me siguen asediando Tío Las canarias Las canarias Es porque pertenece Otro nodo A Fe A Safi Perdón Vamos a ver Si sale alguno más En Aquí me asustaré Me saca Comercio Portugal El pequeño hijo De la gran Claro Tiene Ceuta Creo que era No Tanger Tenía aquí El El bonus Al comercio En la zona Vale Me parece bien Esto cuando nos pedía Porque yo no sé Si son 50 O son Si son 20 O si son 10 Son 20 Hacer una reclamación Vale Creo que es un nerfeo ¿No? Lo es Y podríamos meternos aquí Por perjudicar un poquito A Portugal Tampoco es que nos corra prisa Realmente Yo no había mandado aquí Ah vale Perdemos dinero Igual no nos interesa Colonizar tanto Podríamos ir a Florida Tenemos barcos de exploración También tenemos un montón De barcos de sobra Macho Flota de Cantabria Claro es que si no estoy Protegiendo el comercio Lo mismo es normal Que Portugal me gane Vamos a coger Tres barcos Excelente ministro Uno Estabilidad 25 Prestigio Y 40 Administrativo O 100 De militar Y todo No Vamos a ir a por la estabilidad Que estamos a cero Está muy bajo Y nos viene bien tenerla Vale Quiero crear Un ejército Ahí están los condotieros Están muy de modo Por favor Vale Vale Gracias Un accidente caza Nuestra heredera Muere con 20 años Perdemos una estabilidad O 10 de prestigio Prefiero perder casi 10 de prestigio Qué pena No sé No sé si le habrá No sé si le habrá dado tiempo A tener hijos Si el evento No puede salir ahora O algo No lo sé Le vamos a coger a Cristóbal Corón Por ejemplo Y vamos a Tenemos que estar en un puerto Porque no veo la opción De exploración Explorar Vale Pues venga El Caribe mismo Me molaría empezar a colonizar Estados Unidos Somos séptima potencia De verdad No se ve aquí Suecia es la primera No, Francia Austria Moscovia Ming Lubeck Ostras, Lubeck Castilla Bueno, somos sextos ahora Justo cuando he ido a mirar Ha dicho Me he hecho la cobra Vale Pues bien Vamos a subir un poquito más la velocidad Creo que no hay mucho más Que hacer de momento Y esperar Están colonizando esto Creo, ¿no? Sí Orinoco Delta Pero esto no pertenece Al Caribe, ¿verdad? Compañía de Indias Occidentales Casi contratación Me parece bien Claro, esto pertenece a Colombia Y está colonizando una zona Que no es suya No termino de De entender Por qué hace esto La IA Llamadme loco Vale ¿Cómo va el tema De las reclamaciones? Uy Me ha dado el IP Eh, no No, no, no ¿Cuánto vamos? No lo puedo ver Joder, es que hay un montón De información Voy a quitar cosas Pero los estados Por ejemplo No me importa mucho Verlo Eh, aseos hostiles Argos en construcción Aquí hay muchos Que están bien, ¿eh? Estados Tampoco me interesa Combate naval Pero quiero quitar El de los estados Y no lo veo Asedios ¿No hay? No estoy viendo Estoy cegato Pero tracks Por Dios No da igual Oye Ahí están Vale, los misiones Están trabajando bien Podemos terminar Pronto con la misión Lo que le coge Un poco a las bravas Pensando que tendríamos Menos provincias De convertir Vale Terminado la exploración Perfecto Vale, mirad Vemos Miami Obviamente no es Miami ¿Verdad? No Quiero que explores Campeón Es que van Cambios Todo esto un poco La costa este Vale Y yo quiero quitar Un colono de aquí Y abandonar el asentamiento Está al 17% Este va más avanzado 107 Aquí 87 Pues bueno Lo abandonamos Vamos a empezar A colonizar Florida Aunque creo que El sur de Florida Pertenece A otra región Puede ser Un segundo No, no Vale Es otra región Perfecto Bueno El evento de Torquemada Ya lo conocéis Que es Que por un prenezador Bastante negativo Se convierte en todas las provincias Del sur Al catolicismo Lo cual Hasta que punto Nos va a ayudar Bueno Es demasiado malo Y además Nos da un Inclusidor Así que Vamos a darle En teoría En teoría Todo esto Se convierte Al cristianismo Nos ha dado La misión También Así que Perfecto Un carrero naval Contra Francia Cuántos barcos Tiene ellos 28 Podemos ganarles Puedo solidificar Relaciones con el Papa Vamos primero Por lo de Francia Ya que nos da un poquito De traición Y tal ¿Por qué no? Y vamos a hacer Barques Seguramente Vamos a construir Cuatro Puede faltarse Mucho más mal Espera Que arriba Será más Menos tiempo ¿No? Tres Y cuatro Perfecto Vale Espera Teníamos un Inclusidor ¿Verdad? Ahí está Tomás de Torquemada Personaje Histórico Está bien De que vamos a convertir Las dos provincias Que nos quedan Y España Será católica Vale Hacemos este Evento El de la Épica Nacional Es buenísimo Siempre Y me preocupa Napar No está liado Con nadie Podemos invadirla También Si no se alía Con Francia Tenemos oportunidad Vale Refreca Reclamación Agotirso Tenemos esta Vale Vamos a ver Cuantas tropas Tiene esta gente Vamos a aprovechar Que tenemos el Ledger Es el país De Sus Está liado Con alguien Si Con Túnez Pues ya no nos interesa Tanto Ese es tú No me voy a meter Con Túnez Pues un poco Si Porque podría entrar Por Fez Quizá Y Fez Si que no está Liado con nadie Pues vamos a quitar Este hombre De aquí Y Portugal Efectivamente Creará La guerra En Fez Vale Y Francia Nos está creando Reclamación Esto es que es Preocupante Y algo con lo que Tenemos que ir Con cuidado Desde luego Porque lo que No queremos Bajo ningún caso Es que Francia Nos Nos De por detrás Pero con Venecia Tiene una unión Personal con Bretaña Y garantiza Escocia Y tiene vasallo A Nevers O sea Tiene un bloque Bastante majo Y cuantas tropas Puede tener Francia Ahora mismo No quiero esto Militar Ejército El forza del límite Más grande Lo tiene Francia Con 65 Y nosotros Tenemos treinta y tantos O sea que Haceros idea De lo complicado Que estaría el asunto De pelearnos Contra Francia Ahora mismo Es bastante poderosa Y bueno Estamos sin heredero Efectivamente No tenemos heredero Esto puede ser un problema Y aquí Se de unión personal Con castilla No sale directamente Que tienen Como decirlo Una Que está Infermando De Aragón Hace un por cierto No muy lejos De mi zona Sos Un bloque Se llama Sos Que se llama Sos del rey católico Vale Vale Ganamos muy poco dinero Es cierto A ver si se construyen Los barcos Estos no están haciendo Al final Se me han olvidado También es que Estamos colonizando Jazar piratas Aunque tenemos Barcos de transporte Aquí no es muy útil Hacerlo con ellos Pero bueno Tenemos ya el nodo comercial De Sevilla Perfecto Le sacamos Un trecho A esta gente Lo malo es que Portugal se ha quedado Supongo Que con las cuatro provincias Y esto nos corta Un poco el acceso Pero tal vez Portugal estaría interesado En atacar O ayudarnos A atacar A Trencer Si le prometemos Tierra Por ejemplo Bueno No está reclamado Pero se podría Se podría reclamar Toledo La capital De Madrid De verdad En esta época Se llamaba Madrid Es como que Hasta Carlos III Eso no empieza De verdad Fuerte Dicen que Carlos III Es el mejor El mejor Alcalde de Madrid Son cosillas Que se van diciendo Vale Portugal Aquí está No Eso es Potiguara Todavía Portugal ¿Qué está haciendo Con su vida? Esto como 45 al año Vale Y seguramente Nos centremos Nosotros En lo que es Estados Unidos Por fastidiar A los ingleses Más que nada Intentar pillar Un trecho grande De América Lo que me quiero Centrar sobre todo Es en Europa Porque lo que no quiero Es que me acaben Reventando los franceses Creo que se lo llevarán Todo ¿Qué misión tienen? A ver Un segundo Expandir La zona De buffer ¿No? En plan La zona De contención Felipe de Abyss Manuel I De Abyss Pues lo van a pillar Todo seguramente Tienen reclamaciones ¿No? Ah no Tienen reclamaciones Aquí en la costa Igual no lo pillan Todo Es que mi idea Sería hacer un corredor Y pillar la provincia De oro Que es esta de aquí Que es la que nos interesa Realmente Eventualmente Tener una buena base Aquí en Marruecos Digo Podríamos invalir Desde aquí Pero casi mejor Esperamos a que se metan Algún follo en túnel Es que justamente Está aliado con sus Le garantizan Fezán Y además Tienen tren En el vasallo Es que es algo Bastante peligroso Meternos con ellos Y que nos reportaría Sin duda Bastantes problemas Así que No me quiero fiar del todo Vale Hemos ganado a Francia En la recarrea naval Vale Vamos a por la relación Con el papa Que es básicamente Venir aquí Subir la relación Podemos ofrecer La alianza Pero Como se meten Muchos pollones Casi prefiero No hacerlo De momento Ya nos pasamos Un poquito Del límite Pero bueno Tenemos canales Muy buenos Es cierto Pero aún así No me termino El cierre Podemos llevarlos A controlar El comercio Aquí en Fez Y tal vez Así no nos perjudican Tanto Vale Hacemos reclamación En Nazarroa Navarra Y lo mandamos De vuelta Y creo que vamos A declarar Es la guerra Sí Porque aquí Basización Igual que La que haría Con el futuro Vamos a conquistarlo Sí Con un solo Reto deberíamos Ir bien Vamos a poner El grandísimo Capitán Creo que Vamos a ir Sobrados Bueno Es lo suyo ¿No? Aquí parece que Fez le está Mantiendo un poco El pulso A Portugal Porque No le han Aplastado El ejército El mercantilismo Está bien Por supuesto Que está bien Con el mercantilismo Hacen que El valor De tus provincias Sea mayor Entonces el mercantilismo Está muy bien Porque haces Más dinero De ellas Obviamente Protegemos El comercio En safira ¿Verdad? El caribe Es nuestro Hoy podemos Hacer buenos Dineros Allí Y el tema Sería ir Lo más rápido Posible Por México También Para hacer Mucho dinero Sobre todo Las provincias De oro Claro Entonces Igual podemos Dejarle una guerra Paralela Fez Pero Como estoy Sediando esto Portugal Casi mejor Esperamos A ver que pasa O sea Vamos haciendo Reclamaciones Y tal Lo que podamos Que solo será Una Seguramente Que será La de Fez Y bueno Ya está Sería mejor Atacar desde aquí Montañas Es que es un Tres estrellas Tío En 1500 Vale Hemos terminado De explorar La costa De las indias Ahora vamos a explorar Un poco Pues lo que hay dentro Pero no Allí ¿Dónde está? Aquí Y Poder empezar a colonizar Que es lo suyo Quiero tener aquí Un estado Bastante potente Que bloquee A los que quieran llegar Un momento Un poco de mala suerte Quizá La misión Del nuevo mundo El conquistador Segue Un conquistador Un explorador Sabe un conquistador Que exploradores Tenemos Pero Esto me está fascinando Bastante El tema militar ¿Cuánto perdemos? Cinco Es que no me interesa Sinceramente Está bien tenerlos Pero Hasta que punto Estos van a estar Un mes más Ah no Están a tope Vale Pues es 1 de noviembre Me parece que es Una muy buena fecha Para atacar Eh Párate Hay que atacar siempre El primer día del mes Que es cuando La inteligencia artificial Tiene Bajo Bajo la moral Ahora veremos Que la sube seguramente ¿Veis? Llegamos a tiempo Y seguramente Les aplastemos Si va a cruzar río Con 5 de maniobra No debería ¿En serio? Me han vuelto a cambiar esto Y ¿Habéis visto? Aplastados 5K es a la mierda Vale Vamos allá Tenemos alguno Con asedio Quizá Él no tenía asedio No No tenemos a nadie Con asedio Pues nos da igual Entonces Va a ser un asedio largo Así que no pasa nada Tenemos ahí también a Aragón Pero vamos Que esto Está más que Más que ganado Está bastante sobrado Vale Estamos aquí bloqueando Y Bueno A ver si Portugal Va avanzando un poquito Con esta guerra Vemos un poco Que les van a pedir Porque ya digo Sería lo ideal Que solo pillaran Garf Pero como no va a pasar Que le pillen Garf y dinero El resto me da igual Vale Y aquí vamos a sacar A estas tropas Lideradas por el Gran Capitán Esta conquista contra Micmac Tendrán dinero estos Que eso es lo bueno Hay que ir a mirarlo Ir a Sablar a esta gente Hay que explorar el Caribe Sobre todo la península del Yucatán Que quiero entrar por allí Como hizo Ah, ¿cómo se llamaba este? Hernán Cortés ¿Puede ser? Sí, porque el otro era El otro era Vasco da Gama El de Perú Uf, no me acuerdo ahora Mira que siempre tenía Muy chapado este tema Pero Ahora Uf Estoy un poco desconectado Podríamos bajar el mantimento Los fuertes realmente Suena a un gasto inútil Ahora mismo Y ahí está Y no se ha convertido todas las provincias No, ¿verdad? Ahí está Ahí está Y aquí ideas religiosas Oh, esto nos viene muy bien Pero nos interesa gastarnos corrientes de administrativo En vez de tener más estados Y una casa de estas Creo que no Creo que no Porque no me quiero quedar atrás tecnológicamente Y ahora mismo No necesitamos el caso Espelir inmediatamente Para más tarde Sí Viene muy bien Tener más misioneros Y tal Sobre todo si vamos a entrar En el norte de África Para convertir toda esa zona Mira, se están convirtiendo Ya las regiones que faltaban Ah, solo queda Melilla Un saludo para José Este aquí Vale Y esos asedios van a caer eventualmente Vamos a subir un poquito más la velocidad Y que no funciona ese botón, tío Es que tengo un más Encima del teclado numérico Y no funciona Ah, mierda La han descubierto, tío Tenía que haber creado la reclamación Ouch Portugal, campeón Esto no me gusta, tío ¿Cómo, cómo? No quiere ninguna tierra Que Castilla no haya reclamado Ah, vale Y que estaría en guerras múltiples ¿Con quién estás en guerra, campeón? No, ya no estás en guerra Estaríamos en guerras múltiples Si eso nosotros Han compartido los mapas O sea, Inglaterra ha compartido Los mapas con Portugal ¿Se puede hacer esto ahora? ¿Como en Europa? ¿El 2 era? ¿En serio? ¿Puemos colonizar nosotros aquí? Voy a empezar a colonizar por aquí arriba Vamos a darles bien a los Inglaterra por detrás Que se fastidien, tío Ah O sea, lo que no quiero No, no es Tienen nada en contra de los ingleses Está claro O sea, lo que no quiero Es que colonicen ellos No quiero que me fastidien la partida Ya está Aunque no son regiones tan buenas En verdad El norte M O sea, podemos pillar los 3 estados Y eso Además porque, por ejemplo Algunas tienen penalización de De Ártico y tal ¿No? Bueno, no lo veo Pero debería haber Aquí mirad Pensación de Ártico Y esto cuesta más de colonizar Entonces Pues no me interesa Podemos ir a por eso A por Me voy a poner esto aquí Yo creo Regiones coloniales Empezamos por aquí Y lo colonizamos todo esto ¿Vale? Entonces podemos vender mapas Entiendo Venga El Caribe O sea, entiendo que podemos vender mapas Le puedo vender a Portugal Advertencia Insulto diplomático Dinástico Tal, tal, tal Agitar Para dar libertad Aquí Pedir Compartir los mapas Y no lo harían Ah, porque son colonizadores Pero vamos a ver Inglaterra va a serlo también Aunque bueno En este momento Quizá Portugal no lo sabe Eso tiene sentido Vayamos a Explorar ¿Qué más nos queda? Algo más del Caribe, ¿no? El mar del Caribe Que quiero verlo ya Hay que ir a México pronto Hay que ir a México Vamos a pillar una deuda Espérate ¿Puedo terminar ya la guerra? No, esto no me lo darían Y si te me haces mi vasallo Tampoco Uf, no quiero pillar una deuda Eh, pues puedo bajar el mantenimiento de golpe No del todo Ahí La cosa es no pillar la deuda Vaya Que luego para pagarles un montón de dinero Y siendo algo innecesario ahora mismo El tener que pagarla Pues, oye Vamos a intentar evitarnos ese problema Al final Todo lo que sea terminar perdiendo dinero Hay que evitarlo Sí, puede ser Si no, no Ey, Tafilad nos quiere Es una especie de nativos Están aliados con Túnez Qué curioso, eh Nos quieren ¿Por qué? Ah, nos han subido a relaciones Anda, qué majos, tío He terminado en Navarra Están peleando nuestras flotas Puedo esperar a que terminen Pero, meh Tampoco me interesa tanto A ver, lo que quiero ver aquí Es lo siguiente Si yo pillo esto Tenemos una agresión expansiva Del carajo, ¿no? No es tanta Entre 1 y 20 de penalización No voy a tirar más para el norte En mucho tiempo Venga, pues así Sin más Sí que nos lo quedamos todo Esta región de Berne Creo que es francesa Berne Vale, vamos a hacer los cores Y vale Pues un poco a la espera De que salga esto Seguramente grabaré El siguiente capítulo Pronto Bueno, voy a esperar Que decís y tal Obviamente Pero lo grabaré pronto Porque Tengo curiosidad Por si Al haberse muerto Juana Se ha bugueado o algo Entonces Lo que me voy a hacer Va a ser Seguir esta partida Si no va a funcionar el moze Entonces Como esto es algo Que pasa normalmente O sea, una tía que Palmar y sale el de castillo y tal Yo creo que puede ser El evento todavía Igual Probo solo un rato Lo que os digo Y Si sale bien Y si no Pues ya veremos En fin Pues vamos a ir dejándolo por aquí Muchas gracias por llegar a todos Hasta aquí Nos vemos en el próximo Chao, chao Chao